¡Eso! Ven acá, ven acá querida, ven No hay una sensación de otra vaina Ven aquí después, dale como tú bailas ¡Ven acá, ven acá! ¡Eso! Dicen que están perdidos por el canto del culete Dicen que están perdidos por el canto del culete Para conseguir la pasta, ven Dale a la pasta, dale a la pasta, ¡ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Bueno! ¡Ahí, ahí! ¡Bueno! Tu culete, sube tu culete, quiero tu culete, sube tu culete, ¡basta tu culete! ¡Dale a la pasta, dale a la pasta! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Bueno! ¡Convéncete, ay, dame ese culete, convéncete! Bueno, chicas, muchas gracias, era solo un pedacito Era solo un pedacito, un pedacito ¿Verdad que la chica la rompió? ¿Verdad que la, 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 la del medio la acabó con ellas? Yo creo, yo creo que sí Bueno, seguimos con otro tenito mío Y ya con esto me despido porque el tiempo queda poco tiempo Pero vamos a hacer lo mejor posible porque me desesientan bien sus asientos ahí ¡Suéltale, ingeniero! ¡Qué hermosas son sus compañeros! ¡Qué alegres estudiantes! ¡Le invito a conocer a mi país! ¡Yo te invito a conocer a mi quisqueo! ¡Epa! República Dominicana República Dominicana Es mi tierra querida Es mi tierra adorada De medio de mis padres Tierra de mis amores Todo el que la visita Te queda enamorado Y el reto de su gente Amar como un asiente Comparte lo que crees ¿Dónde están los amables, niños? ¡Paris! Yo te invito a conocer a mi quisqueo ¡Esto! Te invito a conocer a mi país Dominicano soy, dominicano soy donde quieras Yo soy dominicano, oh, 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 yo soy dominicano, oh, 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 oh. ¡Oh, oh, 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 oh. ¡Hueva! Me conoce de sus planes, bañanos por manantiales. El día más claro llueve, verano todo el año. Así es mi tierra querida, así es mi tierra volvada Tierra de un pejotero, vamos a estar un chandero Aquí nació el mereque, la mora huida y la corrió ¡Vinco! 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 ¡Otra vez! ¡Que viva el conocero mi país! ¡Que viva el conocero mi izquierda! ¡Que viva el conocero mi país! ¡Que viva el conocero mi país! ¡Que viva el conocero mi país! ¡Ay, Gobiú! ¡Lo quiero a todos! ¡Yo quiero a Betty's Song! ¡Búsquen en las redes sociales! ¡Muy pronto tendrán a ver la minuosa de En Busquicaptura! ¡Lo quiero a Bollada!